Vamos ahora hasta la provincia de Colón porque la ONU busca implementar un proyecto para disminuir la violencia en esta provincia. José Félix Ortiz nos tiene detalles, José, adelante. Nuevamente, buenas tardes, Yami, como lo indica, las Naciones Unidas aquí en Panamá, exactamente en la provincia de Colón, ellos implementan el proyecto Salien. Es un implemento de las Naciones Unidas a través del programa de esta organización que ellos buscan erradicar la violencia en esta provincia y los delitos y evitar los consumos de la groga. Como ustedes pueden observar, un grupo de la delegación de las Naciones Unidas que vinieron desde Nueva York se reunieron en la Cámara de Comercio con autoridades, como la Presidenta de la Cámara de Comercio, la Rente de la Zona Libre de Colón, parte de la sociedad civil y varias organizaciones, porque ellos van a implementar este proyecto para reducir la delincuencia en esta provincia y también disminuir que los estudiantes consuman droga y que lleven armas a la escuela. Pero vamos a escuchar lo que nos manifestaron representantes de las Naciones Unidas, aquí en Panamá, la señora Ana Greca y el joven Abel Aronategui, líder comunitario. También de Nueva York, con las varias agencias que están apoyando, que van a apoyar, trabajando con Colón, con su juventud, con la alcaidía, con muchos, muchos actores, para un programa de reducción de violencias, un programa de prevención de seguridad, que involucra a los jóvenes, a la sociedad civil, con un enfoque también en educación y cultura. Entonces, estamos acá con PNUD, con el Fondo de Población para las Naciones Unidas y con la Agencia de Drogas y Crimes y con una visita de Nueva York, de PNUD, que viene a hablar y a escuchar un poco las prioridades de los jóvenes, las prioridades de Colón, para que podamos al futuro y en los próximos años seguir apoyando desde Naciones Unidas y Panamá con mucho más fuerza. Estamos muy contentos de que el Sistema de las Naciones Unidas haya escogido a Colón para desarrollar todo un proyecto de cultura de paz y prevención de violencia, reconociendo que la prevención es un paso para lograr ese desarrollo que queremos para nuestra provincia, a través del deporte, la cultura y la ciencia, donde se ha convocado a organizaciones que trabajan para y con los jóvenes, desde las juventudes, para generar acciones concretas para ese desarrollo. Acabamos de escuchar las declaraciones del joven Aver Aronategui con este proyecto que se implementa en la provincia de Colón, donde también participó el jefe de la zona policial, Roberto Rodríguez, para erradicar los hechos de violencia en la provincia y en la escuela. Esto es lo que les podemos informar desde la provincia de Colón, José Félix Ortiz. Gracias, José Félix, por la información. Gracias.